Hola amigos y amigas, hermanos en la fe, soy el pastor Carlos Colorado de la Iglesia de Dios y Amor de aquí de Comarcalco y te invito a que me acompañes hoy a una buena entrevista donde trataremos temas muy importantes acerca de este animo que te puede ayudar a ti y a tu familia. Puedes vernos a través del canal 10 de Cable Sur de aquí de Comarcalco. Dios te bendiga.